Estamos ya a punto de que los participantes 13 en esta semifinal o final 1 de Supercross 1 con Kilian Paul, el francés, con la máquina 919 que ha hecho el mejor tiempo esta mañana en los entrenamientos del francés. A priori, pues vamos a ver si puede imponer esa condición ante una competición de SX1 donde sí que hay mayoría de españoles, Javi. Sí, casi todos, porque tenemos a Paul, que es el único francés, ahora a salida. Vamos a ver cómo entran. Aquí los jóvenes entran si cortar gas. Han evitado el embudo, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh! ¡Ha habido una caída ahí! ¡Ah! Casi, casi. Una caída. En todo caso, Paul, que esta mañana fue el más rápido. Ha caído el poleman. Caió Kilian Paul, el francés de KTM, que se fue al suelo. Sí, sí. Ahora vemos a Kongos, que está en primera posición esta mañana. También hizo unos buenos tiempos. El segundo mejor tiempo. Sí, se quedó a tan solo 110 milésimas del francés. Tenía vueltas muy buenas Kongos esta mañana y, bueno, vamos a ver si logra hacerlo bien, ¿no? Ahora vemos aquí un poco al francés, que se ha quedado entre medio de los españoles, que está luchando ahí con ellos el pole y a ver si consigue la caída. Ahí vamos a ver esa caída repetida, Javi. Un error ahí de pilotaje, ¿no? Quizá vamos a ver ahí. Sí, claro, incluso se ha quedado ahí pillado en la caída y la ha perjudicado, pero había salido segundo que le hubiese oído muy bien estar delante, ¿no? Y no ha podido ser por esa carga. Sí, Edgar Canet, el piloto que lleva la máquina 133, el piloto que, bueno, pues también se vio implicado en esa caída. Y Emanuel Passotti, el italiano que va segundo por delante del francés, Daniel Koch. Pero bueno, Gerard Kungost, este joven piloto de Santa Cristina Daru, de la provincia de Girona, de tan solo 16 años, que con su KTM está ahí al frente. ¿Quién se lo iba a decir, eh? Bueno, bien haciendo. De Passotti y de Koch, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo está él delante y lo viene haciendo bien, porque, bueno, está haciendo el europeo 125, está corriendo el nacional también y ha cogido muchísima velocidad. Y se le ve que está trabajando, que tiene muchas ganas y, bueno, ahora esta noche está demostrando que todo el trabajo que conlleva, pues que lo está haciendo bien, ¿no? Y eso es el premio al trabajo, el estar ahí delante luchando. Vamos a ver si consigue esta distancia que ahora ha sacado un poquito más, a ver si la puede aguantar hasta la última vuelta. Pues, malas noticias para Edgar Canet, que ha tenido que abandonar una lástima, porque el piloto de 14 años de la Garriga, también Barcelona, es campeón de España de 85 centímetros cúbicos esta temporada, pues ha tenido que abandonar Merced a esa caída, que se ha visto involucrado con un Kylian Paul, que ha podido remontar y que ahora es de momento octavo. Kylian Paul, el francés, que era el poleman, el hombre que había hecho el mejor tiempo esta mañana en los entrenamientos crometrados. Sí, bueno, él tenía muy buen tiempo también. El año pasado ya estuvo ahí en la carreta haciéndolo muy bien del 125 y los tiempos los ha marcado él y, bueno, vamos a ver si logra estar un poco más hacia adelante en la cabeza, ¿no? Ahora estamos viendo a Víctor Alonso también, que está luchando ahí por estar de los seis primeros, más o menos. Esta mañana ha hecho cuarto en los tiempos, tenía velocidad también. Tercero, tercero, tercero. Ah, ok. Casi 800 milésimos de pole. Sí, ahora está aquí, que está un poco justo detrás, empujando ahí para no perder la velocidad de los pilotos que lleva adelante y vamos a ver si consigue también lograr estar lo más adelante posible. También es verdad, Javi, que han hecho 20 vueltas esta mañana y que aquí tienen cinco minutos más una vuelta. Y eso también es mucho más corto. Sí, bueno, esto influye mucho la salida, ¿no? Que son muy pocas vueltas al final y no puedes tener muchos fallos para eso, para no alejarte de la cabeza o de los pilotos rápidos. Pero bueno, el conjunto en sí no es fácil de llevar. Y aquí sí que tenemos pilotos muy, muy jóvenes. Aquí está, digamos, un poquito la cantera, ¿no? Sí, aquí es donde se empieza. Bueno, normalmente tienes tres años en esta categoría y hay muchos pilotos, algunos que son de tercer año, de 125, hay otros que son de segundo año y hay otros que empiezan ahora de primer año. Esto, quiera o no, pues se nota, ¿no? La experiencia de cada uno. Aquí, quieras o no, se nota muchísimo la experiencia de cada piloto. Hemos entrado en el último minuto y ahí estabas tú hablando del resto de españoles que van por detrás de Gerard Kunghorst, que tiene 16 años. Pero es que Diego Torrijo, los centros también tienen 16 años y el que marcha en quinto lugar, que es Gillen Alvisua, es también de Zuazi, tiene 14 años. Es un árbitro al término que ha partido España de motocross. Pero por detrás también tenemos a Kilian Paul, ojo que ya es quinto, Kilian Paul, menuda remontada después de la caída del Poleman, que se está demostrando que el ser el más rápido de esta mañana no era por casualidad el piloto francés de KTM, pero en cualquier caso también tenemos ahí a Arnaud Lledó, otro de los pilotos que es de Taradelli, tiene 16 años, y Víctor Alonso, el que hablabas tú también hace unos instantes de él, el piloto de San Esteban de Aparado Cordero de Yamaha, de también 16 años. Es decir, que estamos hablando de pilotos muy, muy jóvenes. Bueno, Víctor Alonso, su padre ya corría, Josep Alonso, corría... Sí, sí. Bueno, y lo viene haciendo muy bien y se ha notado mucho la progresión. Bueno, su padre lo aconseja, él ha pasado por todo esto y, quiera o no, eso lo ayuda, ¿no? Le da una experiencia extra, ¿no? Ahí vemos la lucha por el segundo y el tercer puesto entre el italiano Passotti y el francés Dorian Koch. Ahí están los dos peleando por esa segunda plaza y última vuelta, ojo que están acercando a Kongost, ¿eh? Sí, aquí vemos también a Amal Pérez, un joven piloto también que ha entrado de primer año aquí en el Palo de San Jordi. 14 años, ¿eh? 14 años, sí. Su padre fue mecánico mío, ¿no? Y lo vemos aquí ahora y nos hace disfrutar muchísimo. Bueno, pues vamos con cabeza de carrera con Gerard Kongost, que está ya en esa última vuelta, a punto de divisar la bandera a cuadros. Y vamos a ver si Gerard Kongost puede mantener esa primera posición el piloto de Santa Cristina Daru, el piloto de tan solo 16 años de KTM, que con su bala naranja va a tratar de ganar esta final y lo hace y ahora no hace plegada, se queda ahí tranquilamente celebrando esa victoria parcial en esta primera final de las dos. Y a esa lucha por la segunda y tercera posición, pasó Ticot, tercero, cuarto, Torrijo y quinto, el poleman. Sí, sí, han marcado el segundo, tercero, cuarto, quinto han entrado muy ajustados, pero Kongost ha marcado una diferencia que no han podido cogerlo. Y bueno, yo lo he visto bien, lo he visto superior y vamos a ver si cuadra la otra manga para llevarse la carrera, ¿no? Pues el público del Palau San Jordi que ha disfrutado de esta, digamos, primera de las dos finales de la categoría de Supercross 1, donde participan los jóvenes pilotos de diferentes nacionalidades y donde obviamente vamos a estar también muy pendientes de su futuro y que quizá algún día puedan darnos una alegría y ganar el Supercross en categoría absoluta. Ahí tienen a Gerard Kongost, el ganador de esta primera final de Supercross 1 en la categoría de 125 centímetros cúbicos, cuyas mejores imágenes vemos aquí repetidas donde hubo la caída del poleman, del piloto que se había hecho con la primera posición del francés, Kilian Paul, y a partir de ahí pues fue un festival para un Gerard Kongost que tomó la cabeza y ya no lo abandonó hasta el final, imponiéndose a Emmanuel Passotti, al italiano, a Dorian Koch, el francés, que también se mantuvió en ahí segundo y tercero, y Diego Torrejo, ha sido otro de los españoles que ha acabado ahí en ese cuarto lugar, Víctor Alonso sexto, el poleman Paul ha acabado en quinto lugar, Arnaud Ledo séptimo, Gilen Albizuá octavo, y bueno, pues obviamente vamos a ver qué edad de sí ya la repesca, donde vamos a tener cuatro minutos por delante para ver a quienes acompañan a los favoritos de cara a la gran final. El turno para el SX125. Sí, estamos ahí viendo la alineación de los pilotos del SX125, 125 centímetros cúbicos, que también van a competir en esas dos mangas por ser los mejores y llevarse el triunfo de aquí del San Jordi. Es bonito escuchar el 125 a tope. El rugir, ¿no?, de la moto. El dos tiempos forever, que nunca muera. Pues veremos si también Ilian Paul, el francés, que ha sido el más rápido de la mañana. 15 segundos ahora, vamos a ver, máxima concentración, segunda, cuerpo abajo, cabeza abajo. Uno de los favoritos a la victoria, el piloto catalán de Santa Cristina dado desde 16 años. Ahí va, con tono abajo, y veremos quién se lleva la primera posición tras esa primera curva. Pues Gerard Congos, sensacional, uno de los referentes del motociclismo a esa edad de 16 años, con un gran futuro por delante, habitual también ya de los campeonatos de España de motocross. Lo han hecho bonito ahora el doble este, hay algunos pilotos que no han saltado por el interior y los que estaban por fuera han empezado a saltar, y han marcado la diferencia muy rápido. Si te fijas ahora, Congos está intentando ya escaparse de los primeros metros. El francés, que va en segunda posición, le saca casi un segundo. 188 milésimes para ser exactos. Pero es importante y bonito también que Diego Torrijo va a tercero, no llego a cuarto, Edgar Canet quinto, Emanuel Pasotti, el italiano sexto, Kylian Paul, el hombre más rápido de la mañana, séptimo el francés. Por detrás ya los españoles, Víctor Alonso, Gilenal, Guisua, Ricard, Caellas, Mar Pérez, Gerard Comellas y Ramón Vidal. Sí, bueno, ahora hemos visto a Eka, que se ha quedado corto en el doble, una pena porque ha perdido algo de ritmo, y bueno, vamos a ver si vuelve a recuperar y ponerse otra vez ahí con los de cabeza, ¿no?, que estaba ahí bastante bien luchando y ha tenido ese fallo. Dorian Cook, el francés, ahora es segundo, se ha metido entre los españoles Gerard Kungos y Diego Torrijo, que marcha en tercera posición. Pasotti, el italiano quinto, Emanuel Paul, séptimo. Vamos a ver ahí si Gerard Kungos puede mantener esa primera posición hasta el final. Recuerden que tenemos 14 pilotos con 5 minutos y una vuelta por delante para completar esta segunda final. Caída, caída, ahora hemos visto una caída, justo bandera amarilla. Sí, ha habido una caída de, en este momento es Arnau, Arnau Lledó ha tenido una pequeña caída ahí y ha perdido, qué lástima, porque estaba... Iba bien, iba muy bien clasificado. Sí, tenía una buena posición, sí, sí. Está cayendo en la pantalla con el traje, ha caído al noveno lugar, ahora ya prácticamente último. Arnau Lledó, ya se confirma esa caída de Arnau Lledó, el joven piloto de Gerard Kungos, que está girando en 36,7 y el segundo que el Dorian está girando en 38,3. Sí, tres segundos de saca ahí. A la vuelta, bueno, en el supercross es mucho, ¿no? La distancia, ¿no? Pero ojo que Dorian Koch está haciendo también una última vuelta, bastante buena, en 37, por debajo de 38, ¿sí? Sí, ha recuperado a Arnau. Bastante. Sí, a dos milésimas ha quedado más o menos. Pero ahora vemos a Víctor Alonso también, que está en tercera plaza. Sí. Y vamos a ver si el ritmo que trae también es muy bueno, porque también vemos que está girando en 37,8. Y vamos a ver si puede aguantar ese ritmo, porque está en tercera plaza y no tiene que bajar el ritmo ahora. A ver si logra pegarse un poquito más ahora a Dorian y intentar de pasarlo. Pues Víctor Alonso, el piloto de Yamaha de 16 años, es en Esteban de Palau-Tordera, en la provincia de Barcelona, peleando por alcanzar a Dorian Koch. Prácticamente le tiene a medio segundo, ¿eh? Sí, sí, medio segundo. Y al rebujo. Sí, Alonso, ahora Víctor Alonso ha pasado a segunda posición. Sí, ha superado a Dorian Koch. Ya decía Javier García Bico, nuestro comentarista, que llevaba mejor ritmo. Arnoglio también, a pesar de haber quedado en la última posición, ha remontado a Mar Pérez y a Ramón Vidal. Está ahora un décimo después de ese incidente de carrera. En la zona de los dubis, ¿eh? Cómo a muchos pilotos se les atragantan. Sí, es muy técnica, muy técnica, porque tienes que coger velocidad antes de entrar en la zona rizada y si no tienes que empezar a saltar de dos en dos, ¿no? Con la 125 también es más difícil pasar por encima, por la potencia que tienen, ¿no? Y están intentando de pasar dos en dos, pero a veces no entra bien la moto y es una zona muy técnica. Entonces, cuando se van a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y es un punto crítico, ¿no? Del superclaw. Pues último minuto. Después tendremos por delante también otra vuelta, pero se mantiene en cabeza Gerard con Goss. Víctor Alonso es segundo. Dorian Koch y Kilian Paul. Atención a Kilian Paul. La remontada que está haciendo el poleman de la mañana. El hombre que consiguió el mejor tiempo en los cronometrados matinales aquí en el San Jordi. Diego Torrejo es quinto. Pasotti ha caído al sexto lugar el italiano. Edgar Canet, séptimo, también intentando remontar. Veremos si le alcanza o no. Y bueno, vamos a ver también cómo se suman los tiempos de la primera manga y de la segunda porque ahora sería Gerard con Goss, que ya ganó la primera final del campeón a lo grande, ganando las dos finales de 125 de supercross. Sí, está siendo muy regular. Oh, Víctor ha tenido un fallo ahora. Víctor Alonso ha tenido un fallo. Se ha salido fuera de pista. Y eso le dará opciones a Dorian Koch y a Kilian Paul. Veremos que pueda mantenerse en podio Víctor Alonso. Sí, ha vuelto a entrar en pista, pero qué lástima. Se ha salido en el doble, justo el doble aquí al final que tenemos, justo con la curva pues se ha saltado fuera de pista. Y ahora Diego Torrejo está tercero. El podio con dos españoles y un francés. En segunda posición, Kilian Paul. Y atención a Kilian Paul, que bueno, pues ha hecho una gran remontada. Está a cinco segundos de Gerard con Goss. Gerard con Goss no va a ver peligrar su victoria. Kilian Paul, que había sido quinto en la primera final, es segundo en esta segunda. Y empataría a siete puntos con Diego Torrejo y Emanuel Pasote en la victoria. Madre mía, cómo está la cosa. Se está apretando, ¿no? Sí, vamos a ver si Diego Torrejo puede... Va a ser ya última vuelta, última vuelta para todos los pilotos. Bandera blanca, vamos a ver. Gerard con Goss se va a hacer con el triunfo. Doble victoria aquí en el San Jordi. Sensacional la prestación de este piloto de 16 años, de Santa Cristina, de algo gerundense. Y que, bueno, con 16 años, ganar dos Supercross 125 en el San Jordi no está al alcance de cualquiera y menos a esas edades. No, bueno, es el inicio de los pilotos, ¿no? Pero, bueno, está trabajando bien, como he dicho antes. Lo está haciendo bien, está saliendo fuera. Y, bueno, mira. ¡Ay, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Qué lástima! Ha jugado miedo. Otra vez al suelo. Victoria con Goss y se la ha jugado un poquito ahí, la verdad. Porque si se hubiese quedado la moto encima de él, con peso o así, no creo que hubiese entrado en la meta, pero... Kilian Paul segundo, ¿eh? Sí, segundo. Segundo, pues también en la general para el francés. Sí, segundo y Diego Torrejo en tercera. Tercero, sí, que también va a ser tercero. Y Emanuel Passotti, el italiano que ha sido quinto en esta segunda manga, o segunda final, Passotti había sido segundo en la primera. Siete puntos también. Por tanto, bueno, pues ahora es con Goss el que festeja esta victoria en la categoría de 125 centímetros cúbicos en este Supercross de Barcelona. Y míralo cómo lo festeja, ¿eh? Sí. A lo grande, ¿eh? Liándola con el público, regalando las gafas y veremos si también quiere regalar o no el casco, ¿eh? Sí. Que eso algún que otro con buenos sponsors, sabiendo que le van a... Habíamos hecho aquí bastante... un poco de todo se había hecho. Incluso me acuerdo yo que al tirar el casco una vez al público, me acuerdo que le patinó al cogerlo de las manos al señor que le llegó a él y el impacto le rompió la nariz. Claro, sí, porque eso es como una pedrada, ¿eh? Sí, por eso a veces ya... Es duro. Me acuerdo mucho y el hombre me vino a que se lo firmara y, bueno, le habían operado y tal y, bueno, estas cosas a veces hay que tener un poco cuidado. Es que más de uno, Javi, habéis salido de aquí casi como el que dice en ropa interior, ¿eh? Porque habéis regalado hasta el mono, los guantes, las botas, todo, ¿eh? Sí, aquí, bueno, ha habido mucha tradición de muchísimas cosas, como el concurso de saltos, luego empezó muchísimas cosas, empezaron aquí en el Supercross de Barcelona y luego pues se empezaron a ver en el Supercross de París. O sea, para mí fueron los pineros de muchísimas cosas, ¿no? Ahí vemos la clasificación, la victoria para Gerard Cungost, Kilian Paul, Diego Torrijo, Emanuel Pasotti, Víctor Alonso, Dorian Koch y Glenn Alvisua. En esta categoría del Supercross de 125 centímetros cúbicos, liberamos momentáneamente a Javi García Vico porque vamos ya con la segunda parte del Freestyle aquí en el San Jordi. Nos vemos. Vemos las mejores imágenes de lo que ha dado de sí. Esta categoría de los 125 centímetros cúbicos, previa también al Freestyle, a la exhibición, a la segunda parte de la exhibición de Freestyle que comentaremos también ahora con José Miralles aquí en la web de deportes de rtv.es, a través de la aplicación del Más TDP, ustedes pueden seguirlo en directo. Y también esta madrugada, a lo largo de la semana, lo pueden ver también en Teledeporte. Vean ahí las mejores imágenes del triunfo de Gerard Fungos. Se echó con esta victoria doble en la categoría de Supercross 1. 125 centímetros cúbicos. La victoria para el piloto de San Cristina Durri, de la marca austríaca KTM.